Aunque digan que soy un bandolero donde voy, no soy como Toretto más. Hola, les damos la bienvenida a Carrioneros, este espacio donde hablamos sobre viajes y todo eso. En el día de hoy estamos de camino hacia Punta del Este, con un poquito más de calor por suerte. La vez pasada estuvimos de campera, ahora ya estamos curtiendo manga corta. Así que se va a poner lindo, veremos qué nos trae este maravilloso urbano. Bueno, venimos de Montevideo hacia Punta del Este y lo que hicimos esta vez, es algo que me encanta, un camino que me encanta, que es venir por Interbalnearia, que es por la ruta, y en vez de entrar en la altura de Maldonado, entramos por Solís, que es el primer balneario del departamento de Maldonado. Y hacemos toda la rambla desde Solís hasta Punta del Este, y ahí pasamos por Filiápolis, Punta Colorada, Punta Negra, y les vamos a mostrar, para mí es una ruta panorámicamente hermosa. Llega un poco más de tiempo, pero nada, si no los corre nada y van a Punta del Este, o van al Este desde cualquier, en cualquier momento desde Montevideo, les recomiendo que si tienen el tiempo lo dediquen a hacer esa ruta porque está muy linda, vamos a darle. El primer balneario que vemos en Maldonado es Solís, después vienen, no sé si es exactamente de este orden, pero está Bellavista, Las Flores, Playa Grande, y estamos llegando ahora, Playa Hermosa también, estamos llegando ahora al balneario como más grande de Maldonado, después de Punta del Este, que es Filiápolis, se la vamos a mostrar un poquito. Estamos acá en la rambla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la altura de Punta colorada, en una zona que hay, que es como rocosa, ahí en el mar, que la verdad que está divino, divino, vamos a descansar. Punta colorada se encuentra después de Piliápolis, o sea, Piliápolis, el Río de San Francisco, y después Punta colorada. Es un balneario re lindo, muy pildoresco, de Maldonado, ha crecido mucho últimamente, tiene muchas casas, y ahora vamos a seguir caminos en Punta del Este. El próximo balneario que tenemos es Punta Negra, que a mí personalmente me encanta, creo que es mi favorito. Si bien todos tienen lo suyo, pero Punta Negra me gusta mucho. Pero bueno, primero descanjamos un poquito por acá, ahora les mostramos un poco las tomas, es alucinante este lugar. Estamos ahora en la ruta que va desde, bueno, el fin de Punta Negra, y retoma la parte de la interbalnearia, y está media fea la ruta, pero acá justo estamos viendo que hay un camión, y están como, bueno, asfaltando, o algo parecido, así que va a quedar mucho mejor. Como les decía, esta ruta une el final de Punta Negra, que es como el último balneario, no el último, pero el último de esa zona, y vuelve a la interbalnearia, y ahora seguimos caminando para Punta del Este. ¿Le gustaría pasar un fin de semana acá, en este Airbnb, así bien chill como lucía, en frente a la Rambla de Punta del Este? Bueno, se puede hacer y de manera totalmente gratis. Solamente tienen que participar en nuestro sorteo, bueno, entonces tienen que seguir los pasos que les vamos a dejar acá abajo, y ya están participando por un fin de semana acá para dos o tres personas. Bueno, les mandamos un abrazo grande y mucha suerte. Y esta construcción que ven acá atrás mío, es lo que se conoce como el Molino de Giotte. El Molino de Giotte era parte de una casa de veraneo de un artista francés que era poeta, que se llamaba Andrés Giotte de Badez, y bueno, esta era su residencia como de verano. Lo que queda hoy en día en realidad son simplemente el Molino, que está como bastante en ruina, y en realidad está abandonado, no se hace nada con él, no se explota turísticamente ni nada, simplemente podés venir a verlo, pero está como descuidado y abandonado. Guau, o sea, esto se nota que era una piscina antes, ¿no? Tiene toda la pinta, tiene entradas de agua ahí, y una escalerita para bajar, qué locura. Hay lo que no dijimos, es que esta residencia es de la época del 1910 más o menos, que fueron como, bueno, los principios del balneario, ¿no? Hace mucho tiempo. 110 años. Y ahora nos encontramos en el barrio Beverly Hills, que es un barrio de punta del este, que se encuentra un poco como más lejos de la costa, y bueno, es un barrio que tiene un montón de verde, como verán, y tiene muchas casas grandes, mansiones, es un poco la característica. Se encuentra el Country Cloud por acá cerca, el flujo de golf de San Rafael, y bueno, nada, la verdad está re lindo, tiene muchos árboles, mucho verde, y unas casas espectaculares, muy grandes. Esto no tenemos muy claro qué es, pero se ve épico. Parece una casa de esas de la tele. Seguimos nuestro paseo por Maldonado y ahora vinimos a pasear un poco a la barra, que es un balneario que se encuentra después de punta del este, viniendo desde Montevideo, digamos. Y bueno, el puente que vieron en el video de recién, que es como ondulado, es el famoso puente de la barra. Y estamos acá en la playita. Es un balneario que es bastante como top también en verano. Hay muchos famosos argentinos que tienen mansiones acá, casas, fincas. Y estábamos recorriendo un poco, la verdad que es súper lindo, sobre todo la zona más de la costa. Vamos a mostrarles un poco la playa acá. Bueno, una particularidad que encontramos por acá, son las casas impresionantes que hay contra la rambla, ¿no? No sé si alguna vez vieron Chuana Half Men, que Charly tiene una casa con bajada a la playa. Bueno, es lo mismo, pero en Uruguay. Podés mostrar, amor. Acá, por ejemplo, la casa, el caminito de madera y aquí la playa. Bueno, vamos a hacer algo muy maravilloso. Un momento bien esperado para quienes deseábamos que llegue el verano. Siempre van a estar frías, que va a estar frías. Ahí está fría. La playa que estuvimos recién se llama La Boyita. Y ahora estamos yendo a Montoya, que es la otra playa, que es como lo más de lo más en el verano. Vamos ahora por la avenida principal. Se las vamos a mostrar después cuando volvamos, porque ya estamos por dorada la playa. Este lugar que ven acá se llama Tequila y es como el boliche. O sea, no sé si hoy en día sigue siendo, pero en su momento era como el boliche más conocido y acá es donde vienen todos los famosos argentinos a bailar y a salir en el verano. Todo lo que aparece en intrusos y en los programas de Chismes de Argentina en verano pasa acá. Bueno, gente, llegamos a la playa Montoya. Estamos entrando por el parador. Está bastante destruido. Suponemos que es que todavía no arrancó la temporada, entonces no lo han arreglado. Ponele que le faltan letras al cartel del banco y todo eso. Pero es más, ahora si lo mirás para adentro como que está bastante bien, pero claro, está cerrado. Suponemos que en verano se debe poner linda la cosa. Hay unos quinchitos por acá, los vamos a mostrar. Esto en verano se debe poner bueno. Y vamos a bajar a la arena para simbólicamente pisar la playa. Y estamos en Montoya. Damas y dames y caballeros y caballeres. Llegamos a la playa Montoya. Acá es donde vienen los famosos en verano a hacer playa, a tomar sol, nadar, beber mojitos y todo lo que se les ocurra. Una observación que podemos hacer de este lugar que estuvimos pasando que yo iba manejando y veía que hay mucho vehículo de alta gama. O sea, muchas camionetas, por ejemplo, Audi o Porsche Cayenne que son camionetas bastante caras, como que se ven unas cuantas. Hicimos una parada técnica porque tenemos que ir al baño, es la verdad. En este shopping que se llama Hola Barra y está muy lindo. No sabemos si hablo campeonoso, ¿no? Porque nos preocupaba que alguien los pueda robar adentro del auto. Pero hace años vi un Ferrari parado acá en la puerta sin techo, así que está. Parece un lugar seguro. ¿Vos qué opinás, amor? Creo que sí, espero. Esperemos. Está re lindo el cielo, naranja. Hay quien ahí arriba. A verlo. Bueno, gente, después de dar miles de vueltas, encontramos el bendito baño. Está nice. Disfruta. Si una idea no tiene algo de locura, seguramente fracasará. Bill Gates. Es muy gracioso, ¿no? Porque los baños públicos siempre tienen cosas escritas que generalmente no están buenas. Pero acá es como que, ah, Bill Gates rayando los baños públicos de la barra. Esta decoración acá con unas paletas como de... ¿Qué deporte será esto? Bungton. Y aparte, muy gracioso, ¿no? Los brinjitorios acá. Y acá, en la vida, lo que importa no es si pierdes o si ganas, sino que no pierdas las ganas. Como que muy motivador para hacer un pis leyendo una frase motivacional. Bueno, y ahora estamos dando una vuelta, luego de haber encontrado el baño por este shopping que se llama Hola Barra. Y es bastante particular. Primero que nada, tiene un concepto abierto. O sea, los pasillos son abiertos al aire libre, techados, pero al aire libre, como vemos. Hay varias tiendas de marcas que yo personalmente nunca vi en mi vida y que puestan bastante plata, creo. Por ejemplo, acá hay camisas por 50 dólares, que en Uruguay son cerca de 2.000 pesos. Ah, pero antes salía 180 dólares la camisa. Sí, es una marca cara, definitivamente. Hay muchos locales que están cerrados aún. Suponemos que durante la temporada deben abrir. Otra cosa interesante que estamos viendo es que hay locales que están abiertos, pero no tienen vendedores. Tenés que ir a otra tienda a buscar un vendedor y que te abran y así podés comprar. Y ahí, por ejemplo, unas camisetas tipo Polo, 100 dólares. Es un precio bastante alto para una camiseta. Gente, y encontramos a nuestra comunidad en Hola Barra. Acá venden carrillons, gente. A Lula Encanto Esta. Y cuesta 200 dólares. A donde vayamos, las carrillons nos encuentran. Bueno, gente, para quienes conozcan la canción de la jipeta, si le prestaron atención a la letra, que no es muy agraciada que digamos, mencionan esta marca. Los reggaetoneros mencionan marcas lujosas y bueno, una de las que mencionan es esta, Roberto Cavalli. Y aquí está esta persona que debe ser Roberto Cavalli, probablemente, ¿no? Y bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y no olviden darle like y suscribirse al canal si les gustó, que nos ayudan un montón. Tampoco se olviden de que tenemos un sorteo activo, así que si son de Uruguay, pueden entrar a nuestro Instagram, carrioneros, y participar siguiendo los pasos. Nos vemos la semana que viene con un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!